Hola, buenos días. Desde Radio Flancy Nata Internacional tenemos el gusto de ofrecerles un pupurrí de canciones creada por el cantante autor Sir Flancy, que ya están escuchando. Bienvenidos a la radio. Y aquello que nadie lo tuvo Me ha llegado a ser glorioso A mi manera seguiré Cada uno tiene su manera Sonriendo a cada cosa Si he llegado hasta aquí Con una vida siempre hermosa A mi manera yo amaré A mi manera yo soñaré A mi manera yo seguiré Y estoy seguro A mi manera venceré A mi manera y convencido Y ahora lo confirmo No me importa lo sufrido Pues con ello he aprendido Lo que escuchan es una canción creada por Pino Gisola Un italiano amigo de Milano Que me brindó la melodía para que le hiciera letro en castellano Esta letra es reinflada y hecha por un servidor de ustedes, amigos Y va dedicada naturalmente a todos ustedes A mi manera A mi manera yo amaré A mi manera yo soñaré A mi manera yo seguiré Y estoy seguro A mi manera venceré A mi manera y convencido Y ahora lo confirmo Y no me importa lo sufrido Pues con esto he aprendido Aprender, eso es lo que hay que hacer cada vez Y cada día en la vida Y ahora una canción dedicada Naturalmente por la guitarra No te conoce Es una poesía Ni caballos Ni hormigas De Federico García Lorca No te conoce Escúchela Porque te has muerto Para siempre No te conoce El lomo de la piedra Ni el raso negro Donde te destrozas No te conoce Tu recuerdo mudo Porque te has muerto Para siempre El otoño vendrá con caracolas Uva de niebla Y montes agrupados Pero nadie querrá mirar tus ojos Porque te has muerto Para siempre Porque te has muerto Para siempre Como todos los muertos De la tierra Como todos los muertos Que se olvidan Que se olvidan En un montón de perros Un caro tan rico Tan rico de aventura Yo canto su elegancia Con palabras que gimen Y recuerdo una brisa triste Por los olivos Carcía Lorca El poeta granadino Inolvidable Otra composición De self-love Aparecerá un ángel Cuando ya No tengas Esperanza Espérame Te llegaré Con soplos Con soplos que llenen El alma Con aires de paz Y templanza Y cuando creas Que todo acabó Se iluminará Un faro Que se llama Amor Y la luna Brillará Más que nunca Dándote Luz Y color Cuando lo creas Todo perdido Aparecerá Ese ángel Que dará luz Y amor A tu nido Que calmará Las dudas Que dará Un bello tono A tus gemidos Cuando se abran Los cielos Tendrás Para ti Un diluvio De anhelo Verás muy claro Ya no habrá Más velo Se acabarán Las dudas Y los recelos Porque siempre Habrá esperanza Porque siempre Habrá armonía Que cantarán Que cantarán A la vida Siempre habrá esperanza En la vida Cuando todo Cuando todo Crea que está perdido Acuérdate Que aparecerá Un momento En cada caso En cada momento En cada angustia Este ángel Que dará luz Y amor Y amor a tu nido Que calmará Para ti Para ti Un diluvio Que cantarán Que cantarán Que cantarán A la vida Porque nunca Porque nunca Estamos solos Porque nunca Caeremos Porque siempre Existe un cielo Que nos mantiene En el suelo Que nos mantiene En el suelo Bueno el ángel Llegó Y está aquí Al lado mío Así que se queda Con nosotros Toda la emisión Estamos salvados Amar es guapo El ángel Lo aseguro Tiene unos ojos Cómo explicar Estos sentimientos Cómo salir Indemne De esta tortura Cómo volar Lejos De tanta pena Cómo hacer Para acabar Esta condena Parecería Que el mundo Ha terminado Parecería Que el cielo Se te viene encima Parecería Que se acaba El aire Y de asfixias Parecería Que caes libre Al precipicio Perder las cosas Es brutal De esta manera El gran vacío No se llena Solo hay quimera La apuñalada Que recibes Es inmensa La vida Te arrebata Tus recompensas Y vienen Vientos nuevos Nuevas rutas Y acuden Nuevos y bellos Sentimientos Pero el recuerdo Sigue vivo Ahí Muy dentro Te sientes Como un árbol Que no puede Dar más fruta Y no hay remedio Estás perdido En este mundo Llorando triste Tu pesar Tu negro oscuro Tu alma Ya no tiene Aquel sustento Tu corazón Se va Acudiendo Solo con Sus lamentos Parecería Que el mundo Ha terminado Parecería Que el cielo Te viene encima Parecería Que acaba El aire Y te asfixias Parecería Que acá Es libre El precipicio Esta canción Que es una creación Composición Letra Música Como casi todas De nuestro Ser Flancy Que es el El presente En esta emisión Completamente Se llama Como explicar Música Perder las cosas Es brutal De esta manera El gran vacío No se llena Solo hay quimera La puñalada Que recibes Es inmensa La vida Te arrebata Tu recompensa Y vienen Vientos nuevos Nuevas rutas Y acuden Nuevos Y bellos Sentimientos Pero el recuerdo Sigue vivo Ahí Muy dentro Te sientes Como un árbol Que no puede Dar más fruta Y no hay remedio Estás perdido En este mundo Llorando triste Tu pesar Tu negro Oscuro Tu alma Tu alma Ya no tiene Aquel sustento Tu corazón Se va pudiendo Solo con sus Lamentos Parecería Parecería Arrebata Sus recompensas Bueno Son cosas que pasan Algunas veces Tú tienes Tu recompensa Y la vida Viene Y te las arrebata Esa es la inspiración De esa canción Y ahora un poquitín De más marcha Porque ya está bien De sentimientos Así que viene Una canción Con movimiento Para que la gente La baile Se llama Yo me pregunto ¿Cómo sería Sin ti? ¿Cómo será La vida sin ti? Cuando me faltes Tú ¿Cómo será Mi vida? Las cosas No serán Como yo Las pretendo Si te alejas De mí Todo será Un infierno Es muy posible Que se terminen Las cosas Las cosas bellas Que siempre fueron Hermosas Bueno la verdad Que estoy aquí En la silla Moviéndome Como un tonto Bailando solito No con el ángel El que está aquí al lado Me seguiré queriendo Lángel baila Mejor que yo Mi boca pedirá Que nos sigamos Viendo Espero que responda Aunque no sea Tu idioma Espero que me digas Que no te vas Ni en broma Se arrancó Ella Que habla Solo inglés Si señora Es muy posible Que se terminen Las cosas Al final Nos entendemos Las cosas bellas Que siempre fueron Hermosas Los años pasaran Los años pasaran Te seguiré queriendo Mi boca pedirá Que nos sigamos viendo Espero que responda Espero que responda Aunque no sea Tu idioma Espero que me digas Que no te vas Ni en broma Como serán Como serán Las cosas Como será La vida Si me faltas Hermosa Si tu te vas Mi vida Si tu te vas Mi vida Si tu te vas Como va a ser Pues ya lo veremos Hay que arreglarse Siempre En cualquier momento En cualquier circunstancia Y seguir creando Que es lo que hago allí Creando Armonías Se llama esta canción Le canto las cosas Que más nos importan Le canto los tiempos Que van con el viento Le canto las flores Que adornan amores Le canto el encuentro También Al desencuentro Le pongo poemas Al llanto A la pena Le pongo poesía Sueños Fantasía Y le pongo prosa A todas las cosas Escribo canciones A los corazones Y me siento inmenso Dando sentimientos Creando armonías Y dando alegría Y me siento inmenso Dando sentimientos Creando armonías Dando alegría Gracias Puche Que es a su forma Bueno Le pongo poemas Al llanto A la pena Le pongo poesía Sueños Fantasía Y le pongo prosa A todas las cosas Escribo canciones A los corazones Y me siento inmenso Dando sentimientos Creando armonías Y dando alegría Y me siento inmenso Dando sentimientos Creando armonías Dando alegría Le canto a las cosas Que más nos importan Le canto a los tiempos Que van con el viento Le canto a las flores Que adornan amores Le canto al encuentro También al desencuentro Le pongo poemas Al llanto A la pena Le pongo poesía Sueños Fantasías Y le pongo prosa A todas las cosas Escribo canciones A los corazones Escribo canciones A los corazones Escribo canciones A los corazones ¿A quién mejor escribir canciones Que a los corazones? ¿Me lo pueden decir? Claro A los corazones Mis lágrimas no son nada Pero ya es algo Mis gritos no son nada Pero ya es algo Mis protestas no son nada Pero son algo Mis pataleos no son nada Pero son algo Yo te pido No te calles Y te lo digo cantando No te calles Yo te pido Grita fuerte Lucha contra todo Lo que trae Muerte Mis lágrimas Caen en la nada Pero ya es algo Cada grito Solo una llamada Pero responden Baladas Solo baladas La canción se llama Di al menos algo Porque muchas veces La gente se calla Y no debe Ah El que sirva También es decir Francia Yo te pido No te calles Y te lo digo Cantando No te calles Yo te pido Grita fuerte Lucha contra todo Lo que trae Muerte Mis lágrimas Caen en la nada Pero ya es algo Cada grito Una llamada Pero responden Baladas Solo baladas Mis gritos caen Al olvido Pero caen Están luchando Mis protestas Son oídas Ya son algo Ya son algo Y te pido Grita 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 Lo que pide Es que hable La gente Debe de hablar Hablar más Hablar bien Hablar para enseñar Hablar Para dar lo que tienes Como una amapora Cuando explota En el aire Tienes la boca Que me disloca Y me vuelve idiota Ya verás mañana Así se llama la canción Tienes las manos Que cuando le tocas Se me sube el viento En todo el cuerpo Tienes Esas orejitas Que escuchan Con tanta atención Que no sé Que voy a hacer Con ti Y eres tan hermosa Y eres tan bonita Y eres tan graciosa Que nadie Me la quita Tienes las piernas Que andan derechitas Hacia mí Tienes Esos dedos En las manos Que cuando me tocan Parece que me voy a morir Tienes una cosa Tan grande En tu cuerpo Que a mí me disloca Y cuando lo veo Dios mío Conjo me pongo Parezco Que estoy leyendo Un te veo Con cuatro años Mira Eres tan bonita Eres tan graciosa Tienes los ojos Más bonitos Que he visto En mi vida Tienes La cara más bonita Que he visto En mi vida Tiene gracia Esta canción Según Sir Franci Que me la ha confesado Él Está improvisada Completamente La letra Tenía que ser Un momento Muy bonito Para él Para él Para decir Esas cosas bonitas Que le dice Alguien Es muy bonita No lo había oído Con la atención Hasta ahora Pero creo que Es una buena creación Sobre todo Si ha sido inventada Sobre la marcha Y eres tan hermosa Y eres tan bonita Y eres tan graciosa Que nadie Me la quita Tienes las piernas Que andan derechitas Hacia mí Tienes Tienes Esos dedos En las manos Que cuando me tocan Parece que me voy a morir Tienes una cosa Tan grande En tu cuerpo Que a mí me dislocan Y cuando lo veo Y cuando lo veo Dios mío Como Como Parezco Que estoy leyendo Un TVO Con cuatro años Mira Eres tan bonita Eres tan graciosa Tienes los ojos Más bonitos Que he visto en mi vida Tienes La cara más bonita Que he visto en mi vida Me voy a volver loco Mañana me voy a volver loco Ya verás Lo que va a pasar Mañana 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 Lo que no me cuenta Sir Francine Es lo que pasó Ese mañana No me lo quiere decir Hay que ver Ten amigos para eso Hoy quiero soñar Despierto Hoy no estoy soñando No Hoy quiero soñar Despierto Verme como un ángel De yo Batiendo sus dos alas Se acelera Se acelera hasta los cielos Al estar con las estrellas Separando las más bellas Escogerla Escogerla más Entre ellas Para bajarla a la tierra Con cuidado y con primor Quiero dársela a mi amor La pondré en la almohada La pondré en la almohada Para cuando ella se despierte Al verla linda y azulada Pueda alegrarse con ella Hace días la noto desanimada ¿Qué le ocurrirá a mi amada? Quizás yo no comprendí Que sin hablar Ella me hablaba O quizás que no intuí Que necesitaba amor Pudiera ser un abrazo De estos con ternura y humildad De los que se necesitan Sin intención ni maldad Todo esto me pregunté Mientras soñaba despierto Y después me desperté Y después me desperté ¡Gracias! Hoy quiero soñar despierto Con cuidado y con primor Quiero dársela a mi amor La pondré en la almohada Para cuando ella se despierte Al verla linda y azulada Pueda alegrarse con ella Hace días la noto desanimada ¿Qué le ocurrirá a mi amada? Quizás yo no comprendí Que sin hablar Ella me hablaba O quizás que no intuí Que necesitaba amor Pudiera ser un abrazo De estos con ternura y humildad De los que se necesitan Sin intención ni maldad Todo esto me pregunté Mientras soñaba despierto Y después me desperté Y después me desperté Todo esto me pregunté Mientras soñaba despierto Y después me desperté Y después me desperté Y después me desperté Despertar de un sueño Soñar despierto Hace poco se firmó Un acuerdo para salvar a la Tierra En eso está inspirada Esta canción Parece que por fin Tendremos y queremos ayudarte Hola Tierra Tú nos cobijas a todos Eres de todos los modos Nuestra madre Madre Tierra Hola Tierra Tu aire se está muriendo Con tanto humo y tanto ruido Estamos yendo al infierno Hola Tierra Los hombres se han reunido Y juntos han decidido Poner belleza En tu fase Y debemos poner todo Cada uno a su manera Las buenas y justas medidas Protegerán nuestra Tierra Proteger la Tierra Una obligación de todos En cada cosa que hacemos Tenemos que tener cuidado En cada cosa Abrir el grifo Cerrarlo No tirar papeles al suelo No tirar las colillas al suelo No ser antipático con la naturaleza No dar patada a los perros No dar patada a los gatos Amar la naturaleza Amar la Tierra Que es lo único que tenemos para vivir Si esto se desfosa ¿Qué será de las nuevas generaciones? Estamos yendo Con tanto humo y tanto ruido Estamos yendo Al infierno Por la Tierra Los hombres se han reunido Y juntos han decidido Poner belleza en tu fase Y debemos poner todo Cada uno a su manera Las buenas y justas medidas Protegerán nuestra Tierra Poner empeño en salvarla Poner el alma y amarla La Tierra La Tierra se merece todo Salvarla es cosa De todos Vamos a ver si esta vez es verdad Y la salvamos Málaga Huele a pan frito y asa Ay, Málaga A sal y a brea A incienso Y vino dulce A caballos en la alameda A espetos junto a la orilla A cocido con tocino y morcilla A niños en las plazuelas A niñas jugando a la rayuela Abuelas escuchando a las mozuelas A mozuelas que adoran Sus abuelas a sus abuelas A churros con chocolate A pan frito con tomate Málaga Málaga huele a sal y a brea Málaga huele a sal y a brea Málaga huele a nardos y a clavele Málaga huele a mar y a hierba buena A nardos y a clavelitos A tunas cantando a gritos A paredes decoradas Málaga huele a sal y a brea La verdad es que yo he vivido 30 años en Málaga Y no la puedo olvidar Fue granadino pero mi corazón se ha repartido entre las dos ciudades Y este es el homenaje Que Sir Fancy ha hecho para Málaga A niños en las plazuelas A niñas jugando a la rayuela Abuelas escuchando a las mozuelas A mozuelas que adoran a sus abuelas A churros con chocolate A pan frito con tomate Málaga huele a sal y a brea Málaga huele a nardos y a claveles Málaga huele a mar y a hierba buena A nardos y a clavelitos A tunas cantando a gritos A paredes decoradas A paisajes de chinita A fuentes de agua bendita A costa del sol bonita Málaga huele a mar Málaga marinera Málaga huele a recuerdos Recuerdos preciosos ¿Qué más da? Así se llama esta canción Otra creación, composición, letra, música Arreglos, todo de Sir Fancy ¿Qué más da? Que sea lunes Martes o miércoles O cualquier día de la semana Para ser feliz Debes despertar con una sonrisa Cada mañana Cada mañana Es natural La mañana más bonita que me llega Hoy puede ser el más hermoso de mis días Si tengo problemas Es mi alegría quien lo espera Mañana martes llegará Y aquí lo espero Y cualquier día que me llegue es bienvenido Me enfrentaré A cada cosa con esperanza No pararé No pararé de dar a la vida mis alabanza Vivir feliz es la pregunta Y yo os digo Que ser feliz Es la cuestión de un gran suspiro Levántate con la sonrisa y a flor de piel La verdad es que levantarse con la sonrisa es Alegrar primero tu entorno Segundo tu vida Después La de los demás que están a tu lado O que pasan al lado tuyo No es lo mismo pasar al lado de una persona Que ni te mira Que pasar al lado de una persona Que te sonríe A que no es lo mismo Por eso sonríe Que más da que se arrues Que más da La mañana más única que me llega Hoy puede ser el más hermoso de mis días Si tengo problemas Es mi alegría quien lo espera Mañana martes llegará Y aquí lo espero Y cualquier día que me llegue es bienvenido Me enfrentaré A cada cosa con esperanza No pararé de dar a la vida mis alabanza Vivir feliz es la pregunta Y yo os digo Que ser feliz Que ser feliz es la cuestión de un gran suspiro Levántate con la sonrisa En la flor de piel Levántate Sabiendo Que nunca vas A perder Bueno ya lo sabes Levántate Sonriendo Cada mañana Sin problema Los problemas Te los echas a la espalda Y los solucionas Y entonces te sentirán mucho mejor Dos policías españoles En homenaje Uno de Granada Otro de León Murieron en paz y gloria Cumpliendo su obligación Muy lejos de su patria Defendiendo su bandera La mano negra Del terror Se los llevó Se los llevó A los dos Honor y gloria para ellos Corazón y amor para su familia Dolor inmenso en España Unión del mundo Contra esa maraña Morir defendiendo la vida Matar para hundir la vida Esa es la diferencia Entre una Y otra Partida Destruir al terrorismo Acabar con los terroristas Lucha sin cuartel a muerte Para proteger la vida Es una canción En homenaje a los dos policías Fallecidos en un ataque terrorista En Afganistán Hace unos días Quedarse sin decir nada No es bueno Yo siempre puedo decir algo Aunque no sirva para nada Pero este es mi homenaje Pero este es mi homenaje A esas dos personas Morir defendiendo la vida Morir defendiendo la vida Matar para hundir la vida Esa es la diferencia Esa es la diferencia Entre una Y otra Partida Destruir al terrorismo Acabar con los terroristas Lucha sin cuartel a muerte Para proteger la vida Para proteger la vida Dos policías españoles Uno de Granada Otro de León Murieron en paz y gloria Cumpliendo su obligación Cumpliendo su obligación Gracias por esas dos frases cantadas La eternidad Es el tiempo con todo su tiempo Son frases cantadas Todos deberíamos conocer el hambre Para entenderlo Todos, todos Deberíamos conocerlo La esperanza se clava en el pecho Como una espina Puede irse con un suspiro O puede desgarrar el alma Muriéndose en ti La música es un elemento vital De la vida Así como las estrategias Y las armas Lo son de la muerte Dos razones Para llamarse sencillo Lo eres por vanidoso O porque tienes talento Mucho talento natural Eres grande cuando siempre tienes tiempo Cuando lo das todo Cuando no pides recompensa Por el bien que haces Entonces eres grande Poderías Por el bien que haces Longe� No 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 Sincronización Andrea Oroz La esperanza se clava en el pecho como una espina Puede irse con un suspiro O puede desgarrar el alma muriéndose en ti La música es un elemento vital de la vida Así como las estrategias y las armas Lo son de la muerte Dos razones para llamarse sencillo Lo eres por vanidoso O porque tienes talento Mucho talento natural Eres grande cuando siempre tienes tiempo Cuando lo das todo Cuando no pides recompensa por el bien que haces Entonces eres grande La ley es un atributo de los fuertes La verdad es una fachada Las miras de costado Es la peor mentira La mentira Es la verdad Y gusta Cuántas verdades Vale, aquí mi coro Cantando para Para Ser Francis Que va a cantar de esta Otra canción de Ser Francis Tu pelo corto Tu pelo corto Me gusta Tu pelo corto Te da un aspecto de niña, caminando hacia la escuela, rejuvenes en tus ojos, eres un ramo de hinojo, a ti te da mucha vida, a mi canciones me inspiran. La textura de tu pelo, un manto de terciopelo, tu pelo corto me ayuda, a mejor ver tu figura, a mejorar la ternura, que un gran amor me procura. Te da un aspecto de niña, caminando hacia la escuela, rejuvenes en tus ojos, eres un ramo de hinojo, te da un aspecto de niña, caminando hacia la escuela, rejuvenes en tus ojos, eres un ramo de hinojo, a mi canciones me inspiran. Rejuvenes en tus ojos, eres un ramo de hinojo, a ti te da mucha vida, a mi canciones me inspiran. La textura de tu pelo, un manto de terciopelo, tu pelo corto me ayuda, a mejor ver tu figura, a mejorar la ternura, que un gran amor me procura. Deja tu pelo, un manto de terciopelo, deja tu pelo bonito, déjalo siempre gordito, deja que sean mis manos, las que alegren tus veranos. Bueno, la marcha se marchó, ahora un poquito de más tranquilidad en la canción. Esta canción va dedicada a todos aquellos que tienen y se ven obligados a dormir en la calle. Me acuerdo de aquella tarde, una tarde de frío invierno, iba buscando cobijo. Yo no me encontré ni un cortijo, poco a poco todo se fue helando, frío hasta en la mirada. Pero algo me empujaba, para que siguiera caminando. La cara seca del viento, los ojos se me cerraban, nada se veía, ningún movimiento, ni en la cercanía. Ya era de madrugada, ya era de madrugada, de pronto llegó el cansancio, ya no podía avanzar. Hice un pequeño descanso, para poder continuar. De pronto me llegó el calor, vi una bella chimenea, alguien desconocido me acogía, con un fuego de madera y brea. Bueno, se acercan unas fechas muy navideñas, donde todo el mundo se vuelve bueno, todos nos volvemos buenos. No olvidéis a los que están en la calle. Hacer algo, lo que sea, un detalle, una palabra, es comprensible que no se puede coger a todos en la casa, es imposible, hay demasiado. Pero algo, una palabra, una canción, un regalo, un bocadillo, un decir, sabes, yo también soy como tú. La cara seca del viento, los ojos se me cerraban, nada se veía, ningún movimiento, ni en la cercanía. Ya era de madrugada, ya era de madrugada, de pronto llegó el cansancio, ya no podía avanzar. Hice un pequeño descanso, para poder continuar. De pronto, me llegó el calor, vi una bella chimenea, alguien desconocido me acogía, con un fuego de madera y brea. Y aquella noche fue bella, la noche que Dios nacía, en un pequeño pesebre, con tres reyes y una estrella. Con tres reyes y una estrella, con tres reyes y una estrella. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y una estrella muy bella. Metiste tu cabeza, aquí en mi hombro. Para siempre. Mirando tierna y dulce, hacia mis ojos. Para siempre se llama esta canción. No hablabas, pero yo sí que entendía, lo que tus ojos, que no hablaban, me decían. De la mano, caminamos lentamente. Nos amamos con pasión, y dulcemente. Respirabas, como nunca, has respirado, y me amabas, como nunca, habías amado. De la gloria, pasamos al paraíso. Paraíso, que creamos, juntamente. Bueno, está acabando la emisión de esta mañana, o de esta tarde, o de esta noche. Porque esto lo pueden escuchar las veces que quieran, y cuando quieran. Porque queda grabado, registrado, para siempre. Como la canción, para siempre. Gracias por la escucha, y habrá muchísimo más. Ser Francis tiene más de mil canciones. Caminamos lentamente. Caminemos lentamente de la mano todos. Nos amamos con pasión, y dulcemente. Así hay que amar, con pasión y dulcemente. Amabas, como nunca, has respirado, y me amabas, como nunca, habías amado. De la gloria, pasamos al paraíso. Paraíso, que creamos, juntamente. Yo sabía, que la vida comenzaba, que la vida nos unía. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Hasta siempre, Radio Francignata Internacional. Sobre la cultura de la vida. Desde que la vida nos unía. Sí, ya está.